El año pasado estaba en un momento en el cual no pude hacer una buena base en invierno, y yo creo que eso me pesó durante todo el año. Yo quiero hacer un buen principio de temporada, luego me centraré en el Tour y luego a final de temporada en la Vuelta a España, una carrera a la que tengo ganas de volver, ya que tengo un muy buen recuerdo del 2012. Yo creo que el equipo está al mismo nivel que el Sky, y yo me atrevería a decir que en el Tour estuvo superior al Sky. No pude tener mejor equipo en el Tour pasado. Los corredores más veteranos son más sólidos, son más fiables a la hora de poder desarrollar su trabajo. En cambio, los jóvenes pueden tener un día increíble, pero pueden tener tres días malos. Entonces, eso hace que los equipos, especialmente en el Tour de Francia, sean de corredores veteranos, y de los nueve, seis o siete pasen por encima de los treinta años. Bueno, creo que fue un año, después de dos años difíciles, un año de partencia y estoy muy contento de cómo es andado. Y seguramente también he llegado a performar en un gran giro a fianco de Alberto y eso me ha hecho placer. Pero creo que quedan bastante similes al año pasado, así que la primera parte de la temporada son las clásicas de Ardena y luego la segunda parte es ser competitivo con Alberto y el Tour. Especialmente la segunda parte del año, me llevó un poco de tiempo para entrar. Fui en form muy early, en febrero, y luego todo se cayó, y tenía un tiempo difícil en el frío, y luego se volví a volver para el fin de la temporada. Así que mi objetivo es para el 2014, espero que el Giro sea un Giro, pero es solo mi segundo Tour de VIII, así que es una nueva experiencia para mí, y estoy muy contento de eso. Y luego también tendré un papel para apoyar a los líderes de la Tour, que es también un papel diferente, pero también un papel emocionante. Gracias.